Esa canción, de las que me niegan en el corazón, de las que me hacen poner el pedo Día, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no interrumpas en mi vida Día, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Día, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Día, ya no te quiero, ya no te quiero Día, 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 ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Día, ya no te quiero Día 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 Día